Este año recomenzamos con los talleres en distintas instituciones, desde jardín de infantes a adultos. Fuimos a visitar el CENMA de Barrio Alberti en el marco de un proyecto de extensión de ciencias humanas que se llama Tejiendo Redes para la Soberanía Alimentaria. Y bueno, nuestra participación en este proyecto tiene que ver con los polinizadores, el ambiente y los alimentos. Esa triada tan importante y tan interrelacionada que tiene como símbolo a la abeja, ¿no? Desde ese lugar. Y también hemos estado visitando jardines de infantes, puntualmente el jardín Semilla Danzante, con niños de jardín y escuela primaria también en ese espacio educativo. Bueno, acompañando un proyecto institucional que tiene que ver con conocer a los polinizadores, sus cuidados, la situación que atraviesan. ¿Y qué tipo de actividades realizan para desarrollar estos conceptos? Bueno, en el caso del jardín y la escuela primaria, además de contarle a los chicos, y los chicos nos preguntan porque ellos ya vienen trabajando con la temática, así que había muchas preguntas de parte de las infancias. También hicimos un taller, el taller consistió en reconocer las partes del cuerpo de la abeja, en determinar a ver qué piensan ellos, qué son las acciones que están pasando en nuestro alrededor, que las perjudican a las abejas, y cuáles son las medidas, o cada uno desde su lugar, con su familia, que pueden llevar adelante en la casa para favorecer a las abejas. Por último, profesora, este año se cumplen 20 años del programa de apicultura de la universidad. ¿Están pensando en alguna actividad puntual, en alguna iniciativa? Sí, este año se cumplen 20 años del inicio del programa de apicultura, allá con el ingeniero Mariano Ingracia, que fue el gestor, junto con el secretario de Extensión, Víctor Becerra. Bueno, la idea es, lo que por lo menos tenemos planificado hasta ahora, es realizar una jornada destinada a apicultores y emprendedores en distintas temáticas que sabemos que en el sector son necesarias, como lo que es sanidad, nutrición, el manejo de la colmena, y en esas jornadas poder visibilizar algunos proyectos de investigación que nosotros hemos llevado adelante con Natalia Pereira desde 2018 a la fecha, y bueno, volcar toda esa información al sector primario de la cadena de valor de la apicultura como una forma de llegar al productor.